Gracias. 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 Consejera José Manuel, por favor, activa las cámaras. Consejera Hernández. Consejera Castaño. Con los buenos días. Un cordial saludo para la doctora Chulay Córdoba-Rangel. Gracias. Para el doctor Robinson Regifo, que hace presencia en la mañana de hoy en el sagrado recinto, saludar al primer vicepresidente de la corporación, al doctor Ellesí Ávila Ávila, al segundo vicepresidente de la corporación, al doctor Julio César Morán, a ustedes, honorables concejales que se encuentran desde la plataforma Zoom, a nuestro secretario de la corporación, a las personas que elaboran en las instalaciones del consejo, a los amigos periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos siguen por las redes sociales. Un cordial saludo al doctor Martín Incapié, señor delegado de la personería. Agradecerle la asistencia y la presencia a estas sesiones y el acompañamiento a estas sesiones virtuales. Y en especial, darle un cordial saludo a todos y cada una de las personas que siguen esta sesión por Facebook Live. Señor secretario, por favor, sírvase leer el orden del día para dar inicio a la sesión. Señor presidente, con los buenos días para usted. El concejal Ellesí Ávila Ávila y el concejal Julio César Morán Galindo, en la mesa directiva del honorable Consejo Municipal. Saludar a la honorable concejal Zulaí Córdoba Rangel, concejal Robinson Rengifo Rodríguez, quien hace presencia a esta hora en el recinto del Consejo Municipal. Así como también saludar a los honorables concejales que hacen presencia en la sesión de forma virtual por la plataforma Zoom. Saludo y agradecimiento al doctor José Martín Incapié Álvarez, personero delegado para los derechos humanos, quien hace acompañamiento y veduría a estas sesiones que realiza el Consejo Municipal de forma virtual. Saludar a todo el equipo técnico y humano del Consejo Municipal. Orden del día, sesión ordinaria, martes 6 de abril de 2021. Primero, igno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, segundo debate, proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, mujeres, niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto 1710 de 2020 y se dictan otras disposiciones para su implementación. Quinto, proposiciones y o asunto varios firman el orden del día. Diego Fernando Suáza Otálvaro, presidente. Eliecid Ávila Ávila, vicepresidente. Julio César Morán Galindo, segundo vicepresidente. Alexander Agudelo, secretario general. Está leído, señor presidente, el orden del día. Honorables concejales. Pongo en consideración de ustedes el orden del día leído por el señor secretario de la corporación. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Lo aprueban los honorables concejales. Señor presidente, fue aprobado el orden del día. Primer punto igno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste. Salve tierra, mil veces, oh tierra, mil veces, oh tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste. y verificación del quórum. Sandra Patricia Rula Cardona está presente. Brian Andrés Avilés Garreta está presente. Eliecid Ávila Ávila está presente. Luis Eduardo Ayala Rengifo está presente. Jorge Alberto Castaño Parra está presente. Consuelos y Fuentes Sánchez está presente. Zulay Córdoba Rangel está presente en el recinto del Consejo Municipal. José Manuel Rodríguez Poloche está presente. Oscar Osvaldo Gómez Castro está presente. Cristian Hernández Victoria está presente. Javier Jaramillo Giraldo está presente. Calabarturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo está presente en el recinto del Consejo. Albeiro Quintero Barrios está presente. Robinson Rengifo Rodríguez está presente en el recinto del Consejo. Diego Fernando Suaza Otálvaro está presente en el recinto del Consejo. Ivón Toledo Rojas está presente. Señor presidente, tenemos los dieciséis concejales habilitados para sesionar. Hay quorum reglamentario, tercer punto, oración. 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 Les solicito muy amablemente, nos acompañe con la oración. En la mañana de hoy, al primer vicepresidente de la corporación, al doctor Egyesí Ávila Ávila. Con los muy buenos días para usted, señor presidente. Para el compañero Julio César Morán. Todos mis compañeros del Consejo. Medios de comunicación. Son personas que nos siguen a través del PowerPoint Light. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, me presento a esta mañana, en esta mañana, para darle gracias por el hermoso regalo de la vida. Dame determinación, alegría y bríndame tu hermosa compañía para poder avanzar hacia mis metas y mis grandes anhelos. Señor, mi vida y mi esperanza están en tus manos. Amén. Que tengan todos un muy buen día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto, segundo debate, proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública, en concordancia con el decreto 1710 de 2020. Y se dictan otras disposiciones para su implementación. Gracias. 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 señores ponentes de este importante proyecto de acuerdo a la doctora Consuelo Cifuente Sánchez y al doctor Ellesí Ávila Ávila. Señor secretario, por favor, dé lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo. Y informe de comisión. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Informe de ponencia. Tuluá, marzo. Veintiséis de dos mil veintiuno. Doctor Robinson Regifo Rodríguez, presidente de comisión del plan. Honorables concejales. Referencia, informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres. Niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión. En salud pública. Perdón. De gestión en salud pública en concordancia con el decreto 1710 de 2020 se dictan otras disposiciones para su implementación. Cumplimiento de la asignación que nos hiciera el señor presidente del consejo municipal, doctor Diego Fernando Suazado Tálvaro, como ponente del proyecto de acuerdo de la referencia, nos permitimos rendir ponencia en los siguientes términos. Objeto, el presente acuerdo tiene por objeto de adoptar el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes del municipio de Tuluá como estrategia de coordinación interinstitucional del orden nacional, departamental, distrital y municipal para la respuesta técnica y operativa dirigida a. A, la promoción del derecho a una vida libre de violencia, B, la prevención de esta, C, la atención, protección y acceso a la justicia a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género y la gestión del conocimiento. Fundamentos constitucionales y legales, el presente proyecto de acuerdo cumple ordenamientos constitucionales y legales así, marco constitucional. Artículo 2, donde establece claramente los fines del Estado y donde se garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Artículo 5, el Estado reconoce sus, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 13, donde se reconoce que toda persona en Colombia nace libre y se garantiza igualdad de protección y trato y se garantiza la igualdad y mismos derechos. Artículo 43, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Artículo 44, son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Artículo 93, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconoce los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. marco legal, el proyecto de acuerdo se ajusta al ordenamiento de la ley 136 de 1994 y la ley 1551 del 2012, además de ley 51 de 1981, por medio del cual se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ley 12 de 1991, por medio del cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ley 248 de 1995, por medio del cual se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en la ciudad de Belén, Dópara, de Brasil. Ley 1098 de 2006, por medio del cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1146 de 2007, por medio del cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral a los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Decreto 1710 de 2020, por el cual se adopta el mecanismo articulador por el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niñas, niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación. Conveniencia. El proyecto de acuerdo es conveniente, ya que el mecanismo articulador se convierte en esa herramienta estratégica de gestión en salud pública para implementar medidas e intervenir la violencia por razones de sexo y género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, implementando y articulado entre todas las entidades del Estado, además de la importancia de ser ese mecanismo articulador que tiene como propósito coordinar las acciones de políticas públicas técnicas y operativas de las diferentes autoridades y agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y del Sistema Nacional de Mujeres para la Prevención de Todas las Formas de Violencia, gestionar la atención integral, la protección y el acceso a la justicia a las víctimas, estableciendo o dar a conocer claramente las rutas del orden municipal para la atención de estas y promover la participación de las organizaciones comunitarias o de la sociedad civil que trabajen por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas por razones de sexo y género, pero sobre todo la promoción del derecho a una vida libre de violencia. La decisión de los ponentes, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, nos permitimos rendir ponencia positiva al proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de la violencia por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto 17.10.2020 y se dictan otras disposiciones para su implementación. Y por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a los honorables consejales de la Comisión del Plan su voto positivo para la aprobación de esta ponencia en primer debate y que este proyecto de acuerdo pase a la plenaria para su segundo debate respectivo. Atentamente, Consuelos y Fuentes Sánchez, concejal ponente, Eliecid Ávila Ávila, concejal ponente. Está leído el informe de ponencia, me permito leer el informe de comisión. Tuluá, abril 6 de 2021, honorable concejal Diego Fernando Suaza Otálvaro, presidente, Consejo Municipal Tuluá. Referencia, informe de comisión, proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de la violencia por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto de 17 a 10 de 2020 y se dictan otras disposiciones para su implementación. Fundamentos constitucionales y legales. El proyecto se ajusta a lo dispuesto en la constitución política conforme a la normatividad vigente. Artículos 2, 5, 13, 43, 44 y 93. Ley 12 de 1991, Ley 248 de 1995 y Ley 1146 de 2007. Ley 1257 de 2008, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y el decreto 1710 de 2020. Conveniencia. El proyecto de acuerdo es conveniente ya que el mecanismo articulador se convierte en esa herramienta estratégica de gestión en salud pública para implementar medidas e intervenir la violencia por razones de sexo y género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres implementado y articulado entre todas las entidades del Estado. Además de la importancia de hacer ese mecanismo articulador que tiene como propósito coordinar las acciones de políticas públicas, técnicas y operativas de las diferentes autoridades y agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF y del Sistema Nacional de Mujeres para la prevención de todas las formas de violencia, gestionar la atención integral, la protección y el acceso a la justicia a las víctimas, estableciendo o dar a conocer claramente la ruta del orden municipal para la atención de estas y promover la participación de las organizaciones comunitarias o de la sociedad civil que trabajen por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas por razones de sexo y género, pero sobre todo la promoción del derecho a la vida libre de violencia. Decisión de la comisión, la comisión del plan presenta la conveniencia y favorabilidad del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de la violencia por razones de sexo y género de las mujeres, niñas, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto 1710 de 2020 y se dictan otras disposiciones para su implementación y propone la plenaria del consejo su aprobación para que sea acuerdo municipal y pase a sanción del señor alcalde. Atentamente, Robinson Regiford Rodríguez, presidente de comisión del plan. Está leído, señor presidente, el informe de comisión y el informe de ponencia. Darle un cordial saludo al honorable consejero Cristian Hernández, que nos acompaña en el recinto. Doctora Sandra Rubla, por favor, activar la cámara para... ¿Qué vamos a votar? Concejal Sandra Rubla, activar la cámara. Honorables concejales, pongo en consideración de ustedes la lectura del informe de comisión e informe de ponencia. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Por favor, señor secretario, llamar a lista. Sí, señor presidente, hago el respectivo llamado a lista para... la aprobación del informe de comisión e informe de ponencia. Sandra Patricia Rubla, Cardona. No, saca, 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 saca el cosito. Concejal Sandra Patricia Rubla. Concejal Sandra Patricia Rubla. ¿Me escucha, presidente? Sí, honorable consejera, la escucha. ¿Me escucha? Me escuchamos, honorable consejera. ¿Me escucha, presidente? Sí, honorable consejera, la escucha. Presidente, es que estoy teniendo problemas con el sonido. La escuchamos, doctora, la escuchamos bien. Presidente, qué pena, pero no escuché lo que me dijo. Honorable consejera, usted me escucha porque nosotros la escuchamos. Presidente, déjeme, me desconecto y vuelvo a conectarme para saber qué fue lo que pasó acá con el equipo. Ya vuelvo a desconectarme para volver a ingresar. Es que la estamos escuchando, doctora. Señor secretario, por favor, continúe a llamar a la lista mientras se conecta. Otra vez, la doctora Sandra Rull. Sí, señor presidente. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliecid Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Jorge Alberto Castaño Parra. Positivo. Consuelo Cifuente Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Hago nuevamente el llamado a la Honorable Concejal Sandra Patricia Arrubla Cardona. Positivo. Señor Presidente, me permito anunciar la votación. Dieciséis concejales presentes, dieciséis votos positivos. Ha sido aprobado por unanimidad el informe de comisión y el informe de ponencia. Señor Secretario, por favor, dé lectura al articulado del proyecto de acuerdo. Sí, señor Presidente. Artículo primero. Objeto. Objeto. Muy buenos días, señor Presidente, honorables concejales, doctor Martín Incapié, mi compañero Eliecy Ávila Ávila, quien somos los ponentes de este proyecto tan importante. Pues me permito solicitarle muy respetuosamente, señor Presidente, en virtud de que ayer, como para nadie es un secreto, que en el segundo debate se pueden hacer modificaciones a proyectos de acuerdo mientras los solicite un concejal o los ponentes, pues quiero hacer algunas modificaciones a este proyecto de acuerdo, por cuanto ayer estuvimos reunidos con la Mesa de Erradicación de Violencia de Género en Tuluá y la honorable concejal proponente Zulay Córdoba estuvo conversando con la doctora Giselle Smith de la Secretaría Departamental de la Mujer y pues se acordó que se le iban a hacer algunas modificaciones por cuanto lo que se pretende con este proyecto es que tengamos articulación tanto del gobierno departamental, municipal como nacional. Entonces, señor Presidente, me voy a permitir pues hacerle algunas modificaciones a lo que tiene que ver con los articulados de este proyecto que hoy vamos a aprobar. Pero me gustaría que el señor Secretario se sirva a leer los artículos y ahí comenzaría yo a decir cuáles fueron los artículos que se van a modificar. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal, señora ponente. Sí, señora concejal, leo los artículos o los títulos de los artículos. Artículo primero, objeto. El presente acuerdo tiene por objeto adoptar el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el municipio de Tuluá como estrategia de coordinación interinstitucional del orden nacional, departamental, distrital y municipal para la respuesta técnica y operativa dirigida a... Padre ahí, secretario. Bien, puede, honorable concejal. Gracias. Qué pena, señor presidente. Señor secretario, pues como ya todos nosotros hace un mes tuvimos este proyecto de acuerdo y pues lo que se necesita es que obviar la lectura porque todos conocemos. Si me permito solicitarle muy respetuosamente que a partir del artículo quinto es donde nosotros venimos a hacerle la modificación a este proyecto de acuerdo. Señor secretario, que dice artículo quinto, comité municipal. Entonces, de allí, señor secretario, le solicito respetuosamente para que se sirva a leer. Artículo quinto, comité municipal. Créese, el comité municipal para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en los términos previstos en el artículo 21 del presente acuerdo. Parágrafo. Este comité deberá ser reportado al Ministerio de Salud y Protección Social por parte de la Secretaría Técnica una vez esté sancionado el presente acuerdo para que surta sus trámites ante la instancia de coordinación y gestión del orden nacional. Perdón, señor secretario, una moción de procedimiento. Estamos en la lectura del articulado y ya nos saltamos al quinto. Entonces, le damos, por favor, desde el primero y cuando lleguemos al quinto, donde esté la modificación, donde la honorable conceja al ponente lo solicite, pues ahí hacemos la modificación. Por favor, continúe con la lectura del articulado desde el primero. Gracias. Tiene, Lucio, la palabra la concejal ponente, Consuelo Siguente Sánchez. Gracias, señor presidente. Es que cuando yo inicié mi intervención, señor presidente, pues como ya todos conocemos este proyecto tan importante, creo que todos lo hemos leído, pues estaba solicitándole muy respetuosamente a usted, honorable concejal, perdón, señor presidente, para que a partir del artículo quinto, porque vuelvo y repito, ya todos lo conocemos, ya todos lo hemos leído, donde se va a hacer las modificaciones. Porque entonces entraríamos a leerlo total y la única modificación es que voy a exponerles a ustedes son los artículos que fueron modificados de acuerdo con la conversación y la reunión que ayer tuvimos en el Consejo Municipal. Entonces, por eso solicitaba respetuosamente para que solamente se leyeran los artículos que fueron modificados y así mismo serán aprobados para este proyecto tan importante. Tiene el uso de la palabra la concejal Chula y Córdoba Arángel. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para todos. Cordial saludo a la mesa directiva, mis compañeros, los honorables concejales, al señor secretario y todo el equipo técnico del Consejo Municipal. A los periodistas y a la comunidad que nos sigue a través de los medios y redes sociales. Consejal Consuelo, revisando aquí en el Consejo Municipal, pues consideramos que es procedente leer el articulado para que vaya concadenado con las modificaciones que, como usted bien lo manifestó, se propusieron ayer y se acordaron con la mesa de erradicación y con la revisión que se hizo con la doctora Giselle Smith. Entonces, para que, por favor, entonces, a medida que se vaya leyendo el articulado, podamos ir haciendo las correcciones y las adiciones que usted bien conoce. Entonces, le propongo, honorable concejal, que procedamos con la lectura uno a uno para que nos quede claro lo que es el articulado del proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Totalmente de acuerdo. Por favor, señor secretario, de lectura al articulado y donde la doctora ponente solicite una modificación, ahí la hacemos. Sí, señor presidente, ya está leído el artículo primero. Fue con el artículo segundo. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente acuerdo serán de obligatorio cumplimiento para las autoridades e instituciones públicas incluidas los niveles técnicos y operativos descentralizadas administrativamente desconcentradas en el municipio de Tuluá. Artículo tercero, mecanismo articulador. El mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. En adelante, el mecanismo articulador tiene como propósito coordinar y articular las acciones de políticas públicas, técnicas y operativas de las diferentes autoridades y agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Sistema Nacional de Mujeres. Para la prevención de todas las formas de violencia, gestionar la atención integral, la protección y el acceso a la justicia a las víctimas y establecer los criterios para llevar a cabo los procesos de la gestión del conocimiento sobre la materia que serán implementadas en el orden nacional, departamental, distrital y municipal. Artículo cuarto, enfoques. El mecanismo articulador debe estructurar las acciones de promoción al derecho a una vida libre de violencias, su prevención, atención, protección y acceso a la justicia a las víctimas, así como la gestión del conocimiento para la toma de decisiones bajo los siguientes enfoques. Cuatro punto uno, enfoque de derechos humanos. Se fundamenta en la noción de ser humano y del reconocimiento de la dignidad e igualdad a partir de la no discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ideología política, estatus migratorio o procedencia geográfica. Requiere la implementación de acciones de políticas públicas para garantizar la igualdad de las personas y grupos de personas. Este enfoque además implica que en todas circunstancias las víctimas merecen credibilidad y debe asegurarse la confidencialidad e intimidad, de manera que se respeten, promuevan, garanticen sus derechos humanos y los de su núcleo familiar y en ningún momento sean vulnerados. Cuatro punto dos, enfoque de género. Se fundamenta en evidenciar las desigualdades, inequidades y discriminaciones que se generan a partir de los roles, estereotipos, creencias, mitos, prácticas e imaginarios y relaciones de poder y por medio de las cuales se normaliza la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Desde este enfoque, las autoridades del Estado deben desarrollar acciones dirigidas a modificar patrones culturales que se fundamentan en roles, estereotipos, prácticas e imaginarios, así como intervenir las relaciones asimétricas de poder que naturalizan la violencia por razones de sexo o género. Cuatro punto tres, enfoque interseccional. Mediante el mecanismo articulador se establecerán procesos articulados con autoridades e instancias de coordinación intersectorial frente a la respuesta integral del Estado para intervenir otras formas de violencia o vulneración de derechos humanos. Se fundamenta en evidenciar que la violencia se entrecruza con las diferentes formas de violencia por razones de sexo y género que afectan a grupos y personas que histórica y socialmente han sido discriminadas. Cuatro punto cuatro, enfoque diferencial. Se concibe como un método de análisis y actuación que reconoce las inequidades, riesgos y vulnerabilidades de sujetos de especial protección. Abro paréntesis, grupos técnicos, personas con discapacidad y víctimas de violencia. Cierro paréntesis. Y valora las capacidades y la diversidad de un determinado sujeto individual o colectivo para incidir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública con miras a garantizar el goce efectivo de los derechos, en especial el derecho a la igualdad y no discriminación. Desde este enfoque, las acciones de política pública deben tener en cuenta las particularidades de los diferentes grupos de personas que requieren acciones positivas y de esta manera intervenir causas estructurales de la violencia, así como proporcionar una respuesta que permita restablecer o restituir los derechos cuando estos han sido vulnerados. Cuatro punto cinco, enfoque de curso de vida. Constituye una perspectiva que permite reconocer en distintos momentos de vida las trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas de oportunidades y efectos acumulativos que inciden en la violencia cotidiana de los sujetos en el marco de sus relaciones y desarrollo. Este enfoque se orienta desde el reconocimiento del proceso continuo de desarrollo a lo largo de la vida. Desde este enfoque, se plantea que desarrollar atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas por un periodo anterior. Artículo quinto, comité municipal. Creece el comité municipal para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en los términos previstos en el artículo 21 del presente acuerdo. Parágrafo, este comité deberá ser reportado al Ministerio de Salud y Protección Social por parte de la Secretaría Técnica una vez esté sancionado el presente acuerdo para que surta su trámite ante las instancias de coordinación y gestión del orden nacional. Tiene el uso de la palabra la consejera ponente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me permito hacer la primera modificación. Según lo que vuelvo y le repito a ustedes, ayer estuvimos en esta reunión tan importante con el concejal y ponente doctor Eliezer Ávila con la mesa de erradicación y donde se solicitó que se incluyera en este parágrafo el siguiente texto. Asimismo, se reportará a la mesa departamental. Quedando de la siguiente manera, señor secretario. Parágrafo, este comité deberá ser reportado al Ministerio de Salud y Protección Social por parte de la Secretaría Técnica una vez esté sancionado el presente acuerdo para que surta sus trámites ante la instancia de coordinación y gestión del orden nacional, así mismo se reportará a la mesa departamental. Esta fue la visión que se le hizo a este artículo en su parágrafo. Artículo 6. Estructura, el Comité Municipal para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones del Sexo y Género de las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes estará estructurado así. Primero, instancia de coordinación y gestión técnica del orden municipal. Segundo, instancia operativa del orden municipal. A, subcomité de promoción y prevención. B, subcomité de atención integral. C, subcomité de protección, cualificación y acceso a la justicia. D, subcomité del sistema de información. Artículo séptimo. Artículo séptimo. Conformación de la instancia de coordinación y gestión técnica municipal. Estará integrado de la siguiente manera. Primero, uno, el alcalde o alcaldesa municipal o su delegado o delegada. Dos, secretario o secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana. Tres, secretario o secretaria de salud. Cuatro, secretario o secretaria de educación. Quinto, secretario o secretaria de bienestar social. Sexto, coordinador o coordinadora de la oficina de la mujer y la equidad de género. Séptimo, un o una representante de la comisaría de familia. Octavo, gerente de la empresa social del estado municipal o su delegado o delegada. Noveno, director o directora de la fiscalía seccional Tuluá o su delegado o delegada. Diez, director o directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o su delegado o delegada. Once, director o directora del Instituto Nacional de Bienestar Familiar y CBF o su delegado o delegada. Doce, comandante de la policía o su delegado o delegado o quien podrá intervenir. Invitar, invitar. Quien podrá invitar a los delegados o delegadas de mujer y género de infancia y adolescencia. Trece, director del Senaclen o su delegado o delegada. Catorce, director del Ministerio de Trabajo Municipal o su delegado o delegada. Quince, coordinador o coordinadora municipal de la Casa de Justicia. Dieciséis, delegado o delegada del Consejo Consultivo de Mujeres y Equidad de Género del Municipio. Diecisiete, delegado o delegada del Consejo Consultivo de Juventud del Municipio. Dieciocho, delegado o delegado de la instancia de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio. Diecinueve, delegado o delegado de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. Veinte, delegado o delegada del Comité Técnico de LGBTIQ+. Invitados permanentes. Primero, el personero municipal o su delegado o delegado. Y segundo, defensor del pueblo. Parágrafo. Los integrantes del comité tendrán voz y voto en el caso de instituciones y o entidades que participen con más de un delegado. Solo se constituirá un único voto. Parágrafo segundo, los invitados permanentes y ocasionales participarán de las reuniones del comité con voz, pero sin voto y no se contarán en la conformación del quórum. Parágrafo tres. Tercero, cuando los titulares de las entidades que integran el comité no puedan asistir, la delegación será en persona de cargo administrativo o, en su defecto, en personas que tengan capacidad de decisión en la representación que ejerza. Dicha delegación debe ser soportada mediante acto administrativo o poder. Señor presidente. Tiene el uso de la palabra la concejal ponente. Señor presidente, qué pena. Ahí hay una modificación en el artículo que acaba de leer el señor secretario, el artículo séptimo, en la siguiente manera. Señor secretario, cuando hablamos del artículo séptimo, conformación de la instancia de coordinación y gestión técnica municipal, se agrega un numeral. Digámoslo así. ¿Qué pasaría? De el artículo, el numeral ocho queda, gerente de la S municipal o su delegado o delegada. Noveno, gerente del hospital Tomás Uribe Uribe, o su delegado o delegada. Ahí se agrega el hospital Tomás Uribe Uribe. Entonces, de ahí para abajo cambiaría la numeración, quedando el 10-11, el 11-12, el 12-13, el 13-14, el 14-15, el 15-16, el 16-17, donde se le agrega delegado o delegada del Consejo Consultivo de Mujeres y Equidad de Género del municipio o quien haga sus veces mesa de erradicación. Señor secretario, me dice si de pronto necesita que yo le repita con mucho gusto. El 17 pasaría a ser el 18, el 18-19, el 19-20, el 20-21. Bueno, hasta ahí quedamos nosotros. Con respecto al parágrafo tercero que acaba de leer el señor secretario, agregarle la palabra que, porque dice, cuando los titulares de las entidades que integran el comité no pueden asistir, la delegación será en personas de cargo administrativo o en su defecto en persona tengan. Entonces, agregar la palabra que tengan capacidad de decisión en la representación que ejercen. Dicha delegación debe ser soportada mediante acto administrativo. O sea, en números para poder que el señor secretario también le modifique o se le agregue, perdón, la palabra que. Muchas gracias, señor secretario. Ahorita en el artículo octavo también voy a hacer modificación. Artículo octavo, funciones de las instancias de coordinación y gestión técnica municipal. Esta instancia tiene como finalidad la implementación de alineamientos de política para la promoción, prevención de la violencia por razones de sexo y género, la atención, protección y acceso a la justicia de a las víctimas de violencias por razones de sexo y género, para la cual deberán. Primero. Elaborar el plan de acción para la operación del comité municipal y reportarlo al sistema de seguimiento y monitoreo de violencias por razones de sexo y género del Observatorio Nacional de Violencia de Género en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo veintiuno del presente acuerdo. Dos, diseñar e implementar estrategias de prevención de conformidad con los alineamientos que para tal efecto define el Comité de Promoción y Prevención como instancia técnica operativa del orden nacional del mecanismo articulador. Tres, elaborar la ruta del orden municipal para la atención integral, protección y acceso a la justicia a las víctimas de estas formas de violencia. Cuatro, reportar a los consejos de políticas, de política social, mesa de mujer y a la mesa de implementación del plan de acción del comité en el marco del mecanismo articulador. Quinto, promover la participación de las organizaciones comunitarias o de la sociedad civil que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes, de mujeres y de víctimas de violencia por razones de sexo y género en el respectivo comité. Sexto, formular, implementar, monitorear y reportar en el marco de su autonomía y competencias las acciones para la implementación de la política pública de acuerdo con los alineamientos establecidos desde el orden nacional bajo los principios de colaboración, armónica, coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Séptimo, darse su propio reglamento. En atención a las competencias de los municipios y en el marco de los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad, el comité municipal deberá además cumplir las siguientes funciones. Primero, efectuar el seguimiento a casos que se presenten en el municipio y dos, consultar al departamento los casos que requieran de seguimiento. Bien, pues la señora ponente. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto al artículo octavo, funciones de la instancia de coordinación y gestión técnica municipal, en el numeral uno, se le agrega la palabra y departamental. Quedando de la siguiente manera, elaborar el plan de acción para la operación del comité municipal y reportarlo al sistema de seguimiento y monitoreo de las violencias por razones de género del Observatorio Nacional y Departamental de Violencia de Género en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo primero del presente acuerdo. En el numeral tercero, elaborar las rutas del orden municipal para la atención integral, protección y acceso a la justicia a las víctimas de estas formas de violencia, o quien haga sus veces. Se le agrega la palabra, señor secretario, o quien haga sus veces. Lo mismo que en el numeral sexto, formular, implementar, monitorear y reportar en el marco de su autonomía y competencias las acciones para la implementación de la política pública de acuerdo con los lineamientos establecidos desde el orden nacional y el orden departamental bajo los... Ahí se agrega esa palabra, señor secretario. Desde el orden nacional y el orden departamental, bajo los principios de colaboración, armónica, coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, darse su... y subsidiariedad. Hasta allí, señor secretario. Ya puede continuar, señor secretario, con el artículo noveno. Tiene el uso de la palabra la concejal Zula y Córdoba. Gracias, señor vicepresidente. Señor secretario, quisiera hacer una aclaración frente a las observaciones que acaba de hacer la señora ponente, la concejal Consuelos y Fuentes. Y es frente al numeral tercero. Es que en el numeral tercero no se debe agregar o quien haga sus veces al finalizar, sino que este cambio se debe hacer en el numeral cuarto. De acuerdo a la solicitud que hiciera las integrantes de la mesa de erradicación. Y es en el numeral cuarto colocar, reportar a los consejos de política social, mesa de mujer o quien haga sus veces. Es ahí donde se debe colocar o quien haga sus veces. Y a la mesa de infancia, adolescencia y familia del municipio, los avances en la implementación del plan de acción del comité en el marco del mecanismo articulador. Esa sería mi única observación, señora ponente. Gracias. Qué pena, concejal proponente. Sí, señora. Ayer con el doctor Elias sí lo organizamos, sino que no lo organicé aquí directamente como muy bien, pero así estaba como usted nos lo acaba de exponer, señora proponente. Entonces, queda ese en el numeral cuarto. Muchas gracias por la observación, señora proponente. Hola, hola. Sigo con la lectura del articulado. Artículo noveno. Objeto de las instancias operativas del orden municipal. 9.1, su comité de promoción y prevención. Se encargará de generar lineamientos y recomendaciones para la prevención de las violencias por razones de sexo o género y coordinarán con las diferentes autoridades la implementación de los mismos desde los enfoques de derechos, género e interseccional. De curso de vida, diferencial étnico y de discapacidad a nivel institucional, municipal, por medio de la articulación intersectorial, las cuales deben ser implementadas por las diferentes autoridades de acuerdo con las competencias constitucionales y legales. 9.2, su comité de atención integral será el encargado de diseñar y concertar los lineamientos y herramientas para la implementación de la política pública para la atención integral a las víctimas de las violencias por razones de sexo o género para una atención de calidad accesible y de calidad y realizar el seguimiento necesario para asegurar el restablecimiento de sus derechos. 9.3, su comité de protección, cualificación y acceso a la justicia será el encargado de diseñar, gestionar y monitorear los mecanismos adecuados de acción interinstitucional, coordinada y articulada para la protección de la vida y seguridad y acceso a la justicia, adecuados a las víctimas de violencia por razones de sexo o género. 9.4, su comité de sistemas de información será el encargado de generar procesos de gestión, de conocimiento y fortalecimiento de herramientas de captura de información para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las violencias por razones de sexo o género, su abordaje integral y para el direccionamiento de la política pública. Artículo 10, conformación de las instancias operativas del orden municipal. 10.1, su comité de promoción y prevención, serán miembros permanentes de la Secretaría de Bienestar Social, Oficina para la Mujer y la Equidad de Género y la Secretaría de Educación, será coordinado por la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría Técnica se rotará anualmente entre los miembros. 10.2, su comité de atención integral, serán miembros permanentes la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y la Policía Nacional, será coordinado por la Secretaría de Salud y la Secretaría Técnica se rotará anualmente entre los miembros. 10.3, su comité de protección, cualificación y acceso a la justicia. Serán miembros permanentes la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, será coordinado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría Técnica se rotará anualmente entre los miembros. 10.4, su comité del sistema de información, serán miembros permanentes la Secretaría de Salud, la Oficina de la Mujer y la Equidad de Género y la Secretaría de Educación, será coordinado por la Secretaría de Educación y la Secretaría Técnica se rotará anualmente entre los miembros. Parágrafo, las entidades que coordinan los subcomités tendrán la potestad de designar los participantes pertinentes que deban asistir a reuniones de cada subcomité, de conformidad con sus funciones y respetando la estructura establecida en la instancia de coordinación y gestión técnica del orden municipal. Se procurará siempre la asistencia de las mismas personas delegadas para garantizar la trazabilidad de las acciones. Artículo 11, funciones de las asistencias operativas del orden municipal, 11.1, subcomité de promoción y prevención. Primero, formular un plan de acción. Segundo, gestionar lineamientos y recomendaciones para la promoción a una vida libre de violencias, prevención de las violencias por razones de sexo o género, desde los enfoques de derechos de derechos, género, curso de vida e interseccional. Tercero, proporcionar asistencia técnica territorial en la promoción al derecho a una vida libre de violencias, la prevención de las violencias por razones de sexo o género. Cuatro, promover las acuerdos intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de la prevención de las violencias por razones de sexo o género. Quinto, elaborar el diagnóstico de la oferta sectorial y acciones de prevención. Sexto, movilizar actores poblacionales e institucionales en torno a mensajes de prevención de las violencias basadas en género y establecer unidad de criterios y formas de abordaje. Séptimo, identificar e intercambiar experiencias demostrativas en materia de prevención de violencias de género en el ámbito nacional y territorial. Octavo, las demás que sean necesarias. Once punto dos, su comité de atención integral. Primero, formular un plan de acción. Dos, diseñar y concertar orinamientos para la eliminación de barreras en la atención a las víctimas de violencia por razones de sexo o género y de violencia intrafamiliar. Tercero, establecer la ruta institucional de respuesta integral a las víctimas en el restablecimiento de sus derechos. Cuatro, dinamización de mesas bilaterales. Se desarrollarán diferentes procesos con el objeto de movilizar y articular acciones de las mesas que se constituyan entre las instituciones y la comunidad. Quinto, efectuar el seguimiento a casos que presenten barreras para su abordaje. Que presenten, perdón, barreras para su abordaje. De acuerdo con el procedimiento definido por la instancia de coordinación y de gestión técnica del orden municipal. Sexto, las demás que sean necesarias. Once punto tres, su comité de protección, cualificación y acceso a la justicia. Primero, elaborar un plan de acción. Segundo, promover las acciones intersectoriales e interinstitucionales para la garantía de los derechos de seguridad, protección, justicia y reparación de las víctimas de violencias por razones de sexo o género. Tercero, establecer la ruta institucional de respuesta integral a las víctimas en el restablecimiento de sus derechos. Cuarto, llevar a cabo el seguimiento de casos que sean seleccionados. Que presentan barreras estructurales en el acceso a la justicia a las víctimas de violencia por razones de sexo o género. De acuerdo con el procedimiento definido por la instancia de coordinación y gestión técnica del orden municipal. Quinto, proponer lineamientos técnicos para la superación de barreras en el acceso a la justicia, a la investigación y protección a la vida y seguridad de las víctimas de violencia por razones de sexo o género y de violencia intrafamiliar. Sexto, gestionar y monitorear la acción interinstitucional coordinada para facilitar, viabilizar y hacer factible el acceso a la justicia a las víctimas de violencia por razones de sexo o género. Séptimo, las demás que sean necesarias. Once punto cuatro, su comité de información. Primero, elaborar un plan de acción. Segundo, promover los acuerdos intersectoriales e interinstitucionales para la gestión del conocimiento de las violencias por razones de sexo o género. Tercero, generar implementar procesos de gestión de conocimiento y fortalecimiento de herramientas de captura de información. Cuarto, efectuar el seguimiento y monitoreo del comportamiento de las violencias por razones de sexo o género. Quinto, coordinar los conceptos y variables al interior de cada una de las entidades. Sexto, realizar el proceso de asistencia técnica para el fortalecimiento de sistemas de información en la orden nacional y territorial. Séptimo, mejorar la calidad de la información e identificar las necesidades interinstitucionales. Octavo, fortalecer el registro estadístico de carácter administrativo de violencia de género y sexo. Noveno, articular indicadores con el sistema de integrado de información sobre las violencias de género. Décimo, las demás que le sean necesarias. Parágrafo, cada su comité operativo del orden municipal debe presentar en diciembre de cada año ante la instancia de coordinación y gestión técnica del comité municipal para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes o en las oportunidades extraordinarias que se determine un informe de gestión, seguimiento y cumplimiento a compromisos adquiridos donde se evidencia el trabajo realizado, su eficacia y la articulación entre las instituciones que los conformen. Artículo 12, Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la instancia de coordinación y gestión técnica del comité municipal para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes estará a cargo de la Secretaría de Salud Municipal. Presidente. ¿Quién puede, honorable concejal? Gracias, señor presidente. Para solicitarle respetuosamente al señor secretario que aquí también hubo una inclusión, quedando de la siguiente manera. Artículo 12, Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la instancia de coordinación y gestión técnica del comité municipal para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes estará a cargo de la Secretaría de Salud Municipal con, esta es la adición, señor secretario, con el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar Social. Seguimos con la lectura del artículo 13, funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica de la instancia de coordinación y gestión técnica del comité municipal para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Primero, dirigir y liderar las reuniones y deliberaciones del comité municipal. Dos, realizar las convocatorias y coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité municipal. Tres, preparar, recopilar y presentar al comité la información y documentación que será sometida a su consideración como orden del día. Cuatro, elaborar actas de las reuniones y hacer seguimiento del cumplimiento de las decisiones que adopte el comité. Quinto, presentar el informe de seguimiento anual de ejecución del plan de acción. Y sexto, las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte técnico o que le sean asignadas por el comité articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niñas, niñas, niños, niñas y adolescentes. Artículo 14, Secretaría Técnica de las Instancias Operativas del Orden Municipal. La Secretaría Técnica de las Instancias Operativas del Orden Municipal, entiéndase las mismas como su comité de prevención, atención, cualificación y acceso a la justicia y sistemas de información, será asumida por cualquiera de sus integrantes y será rotada anual. Y será de rotación anual. Artículo 15, Garantías en la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil. Se deberá garantizar la participación real y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil o de base comunitaria con representación del orden territorial que representen a la población víctima de violencia basadas por razones de sexo o género. Artículo 16, Reuniones. El Comité Municipal para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género de las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente las veces que sea necesario. Previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica. Artículo 17, Reuniones de los Subcomités. Los Subcomités de Prevención, de Atención, de Cualificación y de Acceso a la Justicia y su Comité de Sistema de Información se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente las veces que sea necesario. Previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de cada comité. Artículo 18, Cuórum Decisorio. El Comité Municipal para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género de las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes se reunirá con la mitad más uno de los miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de los participantes presentes. Artículo 19, Ausencias. Las ausencias al Comité Municipal para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género de las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes deberá justificarse previamente y por escrito ante la Secretaría Técnica en caso de no asistir a dos sesiones o más sin que medie justificación alguna. La Secretaría Técnica informará por escrito al representante legal de la institución con miras a que se delegue un nuevo funcionario o representante con capacidad de adoptar y tomar decisiones. Artículo 20, Coordinación y Articulación del Comité Municipal. El Comité Municipal se articulará con los Consejos Municipales de Política Social y las Mesas de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar en la implementación de acciones y definición de recursos dirigidos a la transformación de los factores que inciden en la violencia por razones de sexo y género y deberán reportarle a estas instancias. Artículo 21, Transición al Mecanismo Articulador del Comité Municipal. Los departamentos, distritos y municipios que hayan conformado los comités de que trata la Ley 1146 de 2007 o Mesas de Erradicación de Violencias contra la Mujer o del Buen Trato o las que hagan sus veces deberán realizar el proceso de modificación para que en un plazo no superior a seis meses, contados a partir de la publicación del Decreto 17-10 de 2020, adopten o transiten el Mecanismo Articulador. El Plan de Acción deberá ser reportado al Sistema de Seguimiento y Motoreo de las Violencias de Género del Observatorio Nacional de Violencias en un plazo no superior a seis meses, contados a partir de la aprobación del Acto Administrativo que de ajuste al Mecanismo Articulador. Los comités departamentales, distritales y municipales, con anterioridad a la vigencia de este decreto, hayan creado comités en los que se aborden las violencias por razones de sexo y género, mantendrán su conformación efectuando los ajustes que sean necesarios para cumplir con los objetivos del Mecanismo Articulador e Información de ellos al Ministerio e informarán de ellos al Ministerio de Salud y Protección Social. Presidente. Bien puede, honorable concejal. Muchas gracias señor presidente, para solicitarle muy respetuosamente al señor secretario que en el artículo veintiuno transición al Mecanismo Articulador del Comité Municipal en el párrafo donde empezamos con el Plan de Acción deberá ser reportado al sistema de seguimiento y monitoreo de las violencias de género del Observatorio Nacional y departamental de violencia de un plazo no superior a seis meses contados a partir de la aprobación del acto administrativo de ajuste al Mecanismo Articulador. Muchas gracias señor secretario. Artículo veintidós, invitados. Los comités territoriales de orden departamental, distrital y municipal podrán invitar a sus reuniones a representantes de organizaciones internacionales según lo estimen conveniente de acuerdo con los temas a tratar en cada sesión y demás autoridades que sean pertinentes de acuerdo con las temáticas abordadas en sus reuniones. Artículo veintitrés, privacidad de las víctimas y protección de datos personales. En el marco de las acciones desarrolladas por las diferentes autoridades que integran el Mecanismo Articulador en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, estas deberán garantizar la privacidad de las víctimas y protección de sus datos de acuerdo con los principios y disposiciones aplicables al tratamiento de datos personales que se encuentren registrados en cualquier base de datos de entidades de carácter público como privado que les sea aplicable en el marco de las leyes estatutarias 1581 del 2012 y 1712 del 2014 del capítulo veinticinco del título dos del libro dos de la parte dos del decreto 1074 del 2015 y las normas que las modifiquen, adicionen o se instituyan. Artículo veinticuatro, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias. Dado en turban el salón de excepción del honor del consejo municipal a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno. Está leído, señor presidente, el articulado del proyecto de acuerdo. honorables concejales, concejal Óscar, concejal Albeiro, concejal Sandra Rubla, concejal Brian, por favor activar las cámaras. honorables concejales, pongo en consideración de ustedes el articulado del proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas por la señora ponente, concejal Consuelos y Fuentes Sánchez. Sigue en consideración. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Arrula. Muy buenos días, presidente. Buenos días a todos mis compañeros y a todas las personas que hoy nos acompañan a través de las redes sociales. Presidente, quiero hacerle una consulta. Yo quiero hacer unas consideraciones, no para modificar, sino que quiero hacer unas consideraciones. No sé si se puede o si ya pueden abrir el debate o en qué momento, porque la verdad estoy como embolatada con el tema del debate. O sea, si hay observaciones acerca del tema, pues me gustaría hacerlas. No sé en qué momento, presidente. Honorable concejal, recuerde que estamos en votación. En este momento estamos votando el articulado con las modificaciones propuestas por la honorable concejal Consuelos y Fuentes Sánchez. Si usted de pronto tiene para hacer alguna modificación sobre alguno de los artículos, este es el momento, doctora Sandra Arrula. No, no, presidente. No, no, no es para hacer modificaciones al proyecto como tal. Sin embargo, me gustaría que me den la palabra en el momento que usted abra el debate. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Por favor, señor secretario, llamar a lista. Sí, señor presidente. Hago el llamado a lista para la votación del articulado del proyecto de acuerdo con las modificaciones hechas por la honorable. Concejal Consuelos y Fuentes y el concejal Eliezer Ávila, ponentes del proyecto de acuerdo. Sandra Patricia Rufla Cardona. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezer Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Jorge Alberto Castaño Parra. Positivo. Consuelos y Fuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Y aquí ya hago presencia en el recinto, secretario presidente. Sí, señor concejal. Hace presencia a esta hora en el recinto, honorable concejal Javier Jaramillo Giraldo. Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Regifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, anunció la votación del articulado del proyecto de acuerdo. Dieciséis concejales presentes, dieciséis votos positivos. Ha sido aprobado por unanimidad el articulado del proyecto de acuerdo con las modificaciones hechas. Señor secretario, por favor, sirva a hacer lectura de los considerandos del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente, considerando que la convención sobre los derechos del niño aprobada mediante la ley doce de mil novecientos noventa y uno establece en su artículo segundo la obligación de los estados de los estados partes de respetar los derechos del niño y la niña y asegurar su aplicación sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otro índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño. Perdón, señor secretario, está solicitando el uso de la palabra la señora proponente del proyecto de acuerdo, doctora Zulay Cordobo Arangel. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera proponer a la plenaria que habida cuenta de que el proyecto de acuerdo nos fue entregado oportunamente y ya hemos hecho lectura, se dé por leído los considerandos de este proyecto de acuerdo y se proceda a su aprobación. Gracias, señor secretario. Presidente. Tiene el uso de la palabra la señora proponente del proyecto de acuerdo, doctora Consuelo Ciguente Sánchez. Gracias nuevamente, señor presidente, y estoy totalmente de acuerdo con la honorable concejal y proponente Zulay Córdoba. Pero quiero manifestarle, honorable concejal, que dentro de estos considerandos, estamos eliminando un párrafo que dice que mediante decreto 164 del 2010 se creó la comisión intersectorial denominada Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objeto anual esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades a fin de lograr la atención integral diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia y que se integrará al mecanismo articulador de que trata el presente decreto. ¿Por qué se suprime esto, señor presidente, honorables concejales? El doctor Elexida, ayer estábamos viendo eso porque existe el decreto 1710 del 2020 en el artículo 34 donde hay que hacer, hay que derogar este párrafo. Entonces, por lo tanto, solicito respetuosamente, señor presidente, honorables concejales, en virtud a lo hablado por la honorable proponente, que se dé por leído en los considerandos, pero suprimiendo lo que acabo de leer, el párrafo, y así mismo, en la parte que dice que la resolución 085, debajo de ella, debemos incluir lo siguiente. Perdón un momentico que estoy aquí como con muchos papeles, pero ya le voy a decir lo que vamos a incluir. Y que deberá quedar así, que mediante la ordenanza 497 del 2018, se establece el plan departamental para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en el Valle del Cauca. Con esas dos apreciaciones, señor presidente, honorables concejales, y señora proponente, el honorable concejal Eliezer Ávila, proponente de este proyecto, pues solicitamos respetuosamente, se dé por leído los considerandos, suprimiendo el párrafo que acabo de leer, y incluyendo lo que acabo también de leer, y valga la redundancia, que mediante la ordenanza 497 del 2018, se establece el plan departamental para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en el Valle del Cauca. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Honorables concejales, pongo en consideración de ustedes la propuesta de la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, de que se dé por leído los considerandos del proyecto de acuerdo con las manifestaciones y propuestas y modificaciones que hace la señora ponente, doctora Consuelo Cifuente Sánchez. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Por favor, señor secretario, llama a la lista. Gracias. Sí, señor presidente. Le recuerdo a los honorables concejales que se va a colocar en consideración la solicitud hecha por las honorables concejales Zulay Córdoba Rangel, de dar por leído y aprobado los considerandos, modificando los considerandos de la siguiente manera. Primero, suprimir el considerando que habla del decreto 164 de 2010, ya que fue derogado por el decreto 1710 de 2020. Y adicionando un considerando, el considerando que mediante la ordenanza 497 de 2008, se establece el plan departamental para la promoción de la violencia contra la mujer. Eso es lo que se coloca en consideración, honorables concejales. Procedo al llamado a lista. Sandra Patricia Rubla Cardona. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliecid Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Jorge Alberto Castaño Parra. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, me permito anunciar la votación. Dieciséis concejales presentes. Dieciséis votos positivos. Ha sido aprobada la solicitud hecha por las honorables concejales Consuelos y Fuentes. Y la honorable concejal Zulay Córdoba. Ha sido aprobado por unanimidad los considerando del proyecto de acuerdo con las modificaciones sugeridas, señor presidente. Señor secretario, por favor, dé lectura a la exposición de motivos. Hola, hola. Sí, señor presidente. Exposición de motivos. Sí. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo setenta y dos de la ley ciento treinta y seis de mil novecientos noventa y cuatro, según el cual los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la cual se especificen sus alcances y las razones que la sustentan. Se presentan los aspectos constitucionales legales y de conveniencia. Perdón, señor secretario, tiene el uso de la palabra la señora ponente Consuelos y Fuentes Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, para solicitarle muy respetuosamente, señor secretario y señor presidente del honorable consejo, se dé por leído la exposición de motivos, por cuanto, pues vuelvo y repito, todos conocemos este proyecto tan importante y lo hemos leído. Muchas gracias, señor secretario y señor presidente. Gracias a usted, señor ponente. Honorables concejales, pongo en consideración de ustedes la propuesta de la honorable concejal, señor ponente, el proyecto de acuerdo, doctora Consuelos y Fuentes Sánchez, de que se dé por leído la lectura de la exposición de motivos. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, por favor, señor secretario, llame a lista. Señor presidente, hago el respectivo llamado a lista para votar la solicitud hecha por la honorable concejal, Consuelos y Fuentes Sánchez, de que se dé por leída la exposición de motivos. Sandra Patricia Rubla Cardona. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliecid Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Jorge Alberto Castaño Parra. Positivo. Consuelos y Fuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Arrangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suazao Tálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, me permito informar la votación. Dieciséis concejales presentes. Dieciséis votos positivos. Ha sido aprobada la solicitud hecha por la honorable concejal Consuelos y Fuentes de que se dé por leída la exposición de motivos. Señor secretario, por favor, dé lectura del preámbulo del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente, el honorable Consejo Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales y constitucionales, y en especial las contempladas en el artículo tres trece de la Constitución Política de Colombia, por la ley ciento treinta y seis de mil novecientos noventa y cuatro. Modificado por la ley quince cincuenta y uno del dos mil doce y el decreto diecisiete diez de dos mil veinte y considerando, está leído, señor presidente, el preámbulo del proyecto de acuerdo. Concejal Sandra Rubla, concejal Luis Eduardo Ayala, concejal Oscar Olbaldo, concejal Albeiro, por favor, activar las cámaras. Honorables concejales, pongo en consideración el preámbulo del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Sí, señor presidente, hago el respectivo llamado a lista para votar el preámbulo del proyecto de acuerdo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliecid Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Jorge Alberto Castaño Parra. Positivo. Consuelos y Fuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Lleva más tarde y lo deja yo. Positivo. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Regifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, anunció la votación. Dieciséis concejales presentes. Dieciséis votos positivos. Ha sido aprobado por unanimidad el preámbulo del proyecto de acuerdo. Señor secretario, por favor, den lectura del título del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente, título del proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto diecisiete diez de dos mil veinte y se dictan otras disposiciones para su implementación. Está leído, señor presidente, el título del proyecto de acuerdo. Concejal Sandra Rubla, concejal Brian. Por favor, atida las cámaras. Tiene el uso de la palabra la concejal ponente Consuelos y Fuentes Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Pues quiero solicitarle muy respetuosamente que el título del proyecto sea modificado. Por cuanto, señor secretario, si usted mira, dice proyecto de acuerdo número de dos mil veintiuno y dice proyecto de acuerdo por medio del cual él no debe quedar de esa forma, sino que proyecto de acuerdo que ya desde el momento que hoy se va a prueba, pues va a quedar acuerdo. Entonces, acuerdo número tal del dos mil veintiuno por medio del cual se adopta el mecanismo. Pero estamos repitiendo proyecto de acuerdo, entonces debemos de modificar ese proyecto porque quedaría como proyecto de acuerdo. Debe ser proyecto, perdón, acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de la violencia por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y niñas y adolescentes como estrategias como estrategias como estrategias de gestión en salud pública en concordancia con el decreto diecisiete diez del dos mil veinte y se evitan otras disposiciones para su implementación. Ahí está sobrando proyecto de acuerdo. Entonces solicito respetuosamente que sea aprobado por medio del cual se adopta el mecanismo articulador y puntos suspensivos. concejal braya concejal sanda rubla por favor activa la cámara estamos en votación honorables concejales pongo en consideración de ustedes el título del proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas por la señora ponente el proyecto toda la consuelos y fuentes sánchez sigue en consideración anuncio que se va a cerrar por favor señor secretario llamar a lista si señor presidente hago el respectivo llamado a lista para la votación del proyecto del título del proyecto de acuerdo el cual queda de la siguiente manera por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres niños niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto 17 10 de 2020 y se dictan otras disposiciones para su implementación sugerencia hecha por la honorable concejal consuelos y fuentes sandra patricia a rubla cardona positivo brian andrés avilés garreta positivo eliesit ávila ávila positivo luis eduardo allá la rengifo positivo jorge alberto castaño parra positivo positivo consuelos y fuentes sánchez positivo zula y córdoba rangel positivo jose manuel rodríguez poloche positivo óscar osvaldo gómez castro positivo cristian hernández victoria positivo positivo javier jaramillo giraldo positivo positivo carlos arturo londoño marín no hace presencia en la sesión julio césar morán galindo positivo albeiro quintero barrios positivo robinson regifo rodríguez positivo diego fernando suaza o tálvaro positivo ivón toledo rojas positivo señor presidente me permito anunciar la votación 16 concejales presentes 16 votos positivos ha sido aprobado por unanimidad el título del proyecto de acuerdo con la modificación sugerida por la honorable concejal consuelos y fuentes no 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 ad hoc Doctora Sandra Rula, ¿me escucha? Voy a colocar en consideración de los honorables concejales, este es el momento, si de punto quiero hacer una breve intervención. Pregunta. ¿Quieren los honorables concejales que este proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal? Lo pongo en consideración, sigue en consideración. Tiene el uso de la palabra la concejal Sandra Rula. Muchas gracias, presidente. A ver, yo quiero hacer unas observaciones el día de hoy. Cuando se abre el debate, porque muy bien traído el proyecto. Sin embargo, yo el día de ayer fui notificada por parte de algunas participantes en las horas de la mañana de una reunión, de una mesa de trabajo, de la mesa articuladora de las decisiones que se iban a adoptar de último momento para este importante proyecto. resulta que me di cuenta fue porque algunas de esas mujeres que asistieron lideresas de nuestro municipio me lo informaron. Una de ellas pues no tenía mi número telefónico y me lo hizo saber a través del Facebook y dos de ellas a través de mi WhatsApp. Sí tenían mi número telefónico. Entonces, mi observación es que infortunadamente hoy estamos hablando de inclusión, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de articular, de vincular y resulta que yo tengo una representación de la comunidad y, por tanto, de mujer. Soy vicepresidenta de la comisión legal de la mujer en el Consejo Municipal. Pero el día de ayer yo no estaba ni siquiera enterada de las decisiones ni de lo que iba a ocurrir acerca de la mesa articuladora. Y hasta el último momento esperé que me informaran. Luego tuve la oportunidad de, por medio de una de las personas que participó, de una de las mujeres lideresas, que tenía la invitación a las tres honorables concejales del Consejo Municipal, pero mi nombre no estaba inscrito en esa participación. Entonces, yo quiero hacer esta observación. Las cosas tienen que ser concordantes y no es un reclamo porque la administración municipal tiene la libertad y la potestad de mirar con quién o a quién participa y con quién trabaja. Yo lo tengo muy claro. Sin embargo, que es un mensaje que contradice lo que hoy la gestora social, la doctora Adriana Caicedo, ha venido visibilizando y buscando. Y lo digo de esta manera porque no sé si es que hay funcionarios de la administración municipal que están como ruedas sueltas, como lo he dicho en anteriores sesiones, donde el año pasado, por ejemplo, en una sesión ordinaria, uno de los contratistas importantes cercanos a la administración municipal, el doctor Divier Velázquez, lanzó acusaciones serias en mi contra y no pasó nada. No hubo un llamado de atención para este señor, se quedó como si no hubiera pasado nada. El día de ayer, la secretaria de Bienestar Social, la doctora Carolina Flores Abirama, mandó una invitación donde a mí se me excluyó. Y una de las participantes de esa reunión preguntó que cuántas éramos. Y entonces una de las personas que asistió, una de las concejales, que ni siquiera me tomé el tiempo de preguntar el nombre de quién había sido, porque pues eso es lo de menos, no carece de importancia. Porque la verdad, lo que debían haberle dicho es que a mí no me invitaron, pero respondió que es porque yo me estoy cuidando del COVID. Y eso es muy cierto. Yo he sido muy prudente con el tema, sin embargo, soy yo la que debo determinar si voy o no voy, como lo he hecho en otras invitaciones. Es más, la doctora Adriana Caicedo en días pasados hizo un homenaje a la mujer antes de Semana Santa y dándole la importancia. Yo hice unos arreglos y fui y asistí. No a todo le digo que no, he asistido a algunas sesiones del Consejo Municipal, pero definitivamente soy yo la que determina si puedo ir o no, o no puedo ir, o si voy o no voy. Pero aquí se trata de que a mí me excluyeron, y hoy están hablando de articulación. Las palabras tienen que ser coherentes con lo que uno dice. Y hoy están muy preocupadas por colocar en el texto muchas cosas de inclusión, pero esto les dice. Hoy precisamente en el Senado de la República, las senadoras del Partido Conservador están presentando un proyecto de ley donde se habla de la exposición a la violencia de la mujer en el ámbito político. Por la acción o por la omisión. que tenga como objeto o como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres que hemos sido electas por voto popular. Y esto no es un reclamo. Yo hoy quiero dejar este precedente porque en la mesa de ayer había mujeres que tienen un importante liderazgo. Y es un mal precedente que ellas que están allí como lideresas y que en un futuro posible puedan llegar a aspirar a un cargo de elección popular, pues estén viendo que de entrada la mesa que está hablando de articulación, pues excluye a una de las mujeres que hoy está electa. eso va en contravía, en contravía de lo que la presidenta del partido de la ULA, doctora Dilian, Francisca Toro, ha venido presentando durante mucho tiempo y estoy hablando de que la doctora Dilian presentó cuando era gobernadora un proyecto importante acerca de la mujer empoderada, de las cuales hay ocho casas en el país, cinco que están vigentes y una que está aquí a nada de nuestro municipio, en Buga, en el Valle del Cauca fusiona una y está en Buga, aquí a nada. La mujer empoderada. Labor que ella, de acuerdo con sus palabras, ha mostrado con hechos, porque para nadie es un secreto que desde que la doctora Dilian tomó una importancia a nivel político, la mujer ha tenido una importancia dentro del ámbito político, porque ella le ha dado el espacio pero infortunadamente este hecho contradice lo que ella ha liderado por mucho tiempo. Contradice lo que la gobernadora, la doctora Clara Luz ha venido tratando de demostrar impulsando a diario mensajes de valoración, de inclusión y de respeto. Tenemos una secretaría nueva que está liderada por la doctora Yurani, que también está haciendo una labor importante. Todas estas líderes que hoy tienen una importancia en el ámbito político son del partido de la U. Y la doctora, la licenciada Adriana Caicedo, que representa hoy al alcalde, que también es del partido de la U, pues está también tratando de visibilizar en ese sentido, pero esto que ocurrió el día de ayer desdice todo lo que ellas como lideresas están buscando. Y las palabras tienen que ser concordantes con lo que uno hace. Y yo lo he dicho aquí de todas maneras, las cosas no son para quedarse en un papel. Las personas, decía mi madre, se detienen por el comportamiento, por las acciones, no por las palabras, porque yo puedo decir que yo soy la machera, pero resulta que soy una indisciplinada, que soy una grosera, o sea, eso desdice todo lo que yo pueda decir con los labios de la boca. Entonces, a mí me da pena decirle hoy a mis compañeras acá en el consejo, porque esto no es un reclamo, hoy ratifico mi voto y lo doy con gusto y agrado más cuando esto ocurre, porque esto tiene que parar, porque así hayan diferencias de pensamiento, de ideología y de posiciones políticas, las mujeres tenemos el derecho a la igualdad, independiente de lo que sea. Y somos nosotras las que decidimos qué hacemos o qué no hacemos, pero nadie tiene por qué poner palabras en la boca de nadie y ayer lo decía yo. Y por eso hoy estoy dando mi comentario. Porque era yo la que tenía que darle una respuesta y si a mí no me invitaron, pues debieron haber tenido la galantería de decirle a esas lideresas que no me invitaron. Que no me hicieron llegar ni siquiera por protocolo si quería o no quería o si podía o no podía. es importante es importante es muy importante que los mensajes tengan coherencia y esto no lo visibilizo por mí sino por esas mujeres que hoy están haciendo camino para llegar a a sitios importantes en el ámbito político porque finalmente yo desde muy temprana aprendí a defender a defenderme a defender mis derechos mis posturas pero esto desestimula y puede desestimular a muchas mujeres que hoy están tratando de levantar la cabeza entonces yo sí les quiero solicitar a mis compañeras que definitivamente revisen y la administración municipal vuelvo y lo repito ellos verán con quién o con quién no trabajan eso es potestad de ellos pero es que resulta que esa mesa esa mesa de trabajo la hicieron en el consejo municipal donde yo hago parte donde yo hago parte y soy consciente señor presidente que no es de su potestad pero hoy le quiero solicitar de manera respetuosa presidente que a esas lideresas que estaban ayer invitadas les sea llegada una información por parte del consejo donde no es que no quise ir por el COVID no es porque yo no estaba enterada de la reunión porque para mí este tema es importante el tema de la mujer es importante tan importante que el día que se hizo el reconocimiento yo estuve en el en el reconocimiento que la doctora Adriana Caicedo muy amablemente me extendió y por eso la confusión que hoy tengo porque no sé cuando oí la doctora Carolina Flores me excluye y es la Secretaría de Bienestar Social que es la que representa en el municipio a la mujer con parte de la coordinación por supuesto de la mujer entonces no sé cuál sea el mensaje porque yo tengo claro que que el mensaje de la del partido de la U es el de inclusión la doctora Adriana Francisca en este preciso momento creo que a través de todo el país porque la sigo y sigo sus actuaciones mi admiración y mi respeto por las actuaciones de ella sacando adelante las mujeres pero hoy mujeres del partido de la U están en contra de lo que ella está hoy diciéndole al país cuando ella habla de la paridad las listas paritarias que ella está hoy impulsando pues no sé no sé qué es lo que está pasando entonces el mensaje debe haber una concordancia y hoy tenemos cabezas visibles empoderadas de mujeres del partido de la U y resulta que acá en el municipio pues eso parece que está en reversa tenemos que ser concordantes con lo que decimos y mi voto definitivamente es un sí rotundo porque esto tiene que acabar tal como lo quieren presentar en el senado mujeres lideresas del partido conservador en contra de lo que es la violencia política tenemos derecho a pensar y a opinar diferente y si yo hoy hago mi ejercicio político y a muchos no les gusta lamento que no les guste muchas gracias presidente por favor señor secretario llamar a lista sí señor presidente le recuerdo que va a hacer el respectivo llamado a lista para dar respuesta a la pregunta si quieren los honorables concejales que este proyecto sea acuerdo municipal Sandra Patricia Rubla Cardona positivo Brian Andrés Avilés Garreta positivo Eliecid Avila Avila positivo Luis Eduardo Ayala Rengifo positivo Jorge Alberto Castaño Parra positivo Positivo Consuelos Consuelos y Fuentes Sánchez Positivo Zula 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 Córdoba Rangel José Manuel Rodríguez Poloche Si quiero Oscar Osvaldo Oscar Osvaldo Gómez Castro Si quiero Si quiero Cristian Hernández Victoria Si quiero Javier Jaramillo Giraldo Si quiero Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia Julio César Morán Galindo Si quiero Albeiro Quintero Barrios Si quiero Robinson Rengifo Rodríguez Si quiero Diego Fernando Suaza Otálvaro Si quiero Ivonne Toledo Rojas Si quiero Señor Presidente me permito anunciar la votación dieciséis concejales presentes dieciséis votos afirmativos si quiere esta corporación que este proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal señor secretario pasar al despacho del señor alcalde para su respectiva sanción si señor presidente así será tiene el uso de la palabra la doctora Zulay Córdoba Rangel no sin antes dar un cordial saludo a los periodistas Israel Arango y Samuel Palacio Bolívar fiel defensor de los derechos de la mujer bien pueda concejal gracias gracias señor presidente por darme el uso de la palabra quiero empezar agradeciendo a todos los honorables concejales por su apoyo brindado en el día de hoy para este proyecto de acuerdo como bien lo han manifestado es un importante proyecto de acuerdo que muy seguramente va a disminuir va a ir en la vía que queremos que es erradicar la violencia con de género por sexo y por sexo y género entonces quiero darles mis agradecimientos compañeros muy importante el apoyo que ustedes hoy nos han brindado a este importante proyecto de acuerdo también quiero agradecerle a la administración municipal en cabeza de la licenciada de nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre y de la licenciada Adriana Caicedo quienes desde un principio manifestaron su apoyo total para que Tuluá siguiera trabajando con todos los instrumentos posibles para erradicar la violencia y tener instrumentos que sean técnicos y operativos y nos permitan seguir construyendo esta sociedad libre de violencias a los señores ponentes a la concejal Consuelo y al concejal Eliecid por ese amor por ese trabajo por ese trabajo incansable que tuvieron con esta ponencia con el estudio juicioso que se le hizo al proyecto de acuerdo también quiero dar mis agradecimientos a la asistencia técnica que recibimos por parte de la gobernación del valle en cabeza de la doctora Giselle Smith que nos ayudó a fortalecer y enriquecer lo que fue el proyecto de acuerdo y finalmente quiero agradecer a todas las asociaciones de mujer de mujeres a la mesa de erradicación con la cual nos reunimos el día de ayer porque fue valiosísimo el apoyo y el aporte que le hicieron al proyecto de acuerdo con todas las observaciones y todas las inquietudes que tenían frente al mismo aquí quiero aclarar o manifestar pues la reunión que hicimos el día de ayer fue con el objeto de cumplir con un compromiso que hicimos en plenaria de la socialización del proyecto de acuerdo nosotros socializamos ese proyecto de acuerdo con la administración municipal con la comisión legal para la equidad de la mujer para mis compañeros de la comisión muchas gracias porque todos y cada todos estuvimos pendientes de este proyecto de acuerdo y aportamos para que saliera con todo lo legal que se necesita decirle que comparto completamente de que este es un paso que damos para articularnos un paso que damos para que todos los actores hagamos parte independientemente de nuestras creencias de nuestros partidos políticos porque aquí lo que tenemos que unirnos es en una sola verdad y es la erradicación de la violencia en su totalidad le seguía diciendo que en el marco del compromiso que se adquirió aquí en plenaria hicimos socialización y ayer precisamente era la última reunión de socialización esta reunión de socialización del proyecto fue convocada por la secretaría de bienestar y se citaron a la mesa de erradicación y se citó a los ponentes a la proponente y a la presidenta de la comisión legal no se citó a la comisión legal en pleno porque como ya se había socializado el proyecto con la comisión entonces desde la secretaría convocaron fue a la mesa de erradicación pero me parece oportuno que y de verdad que llena de satisfacción saber que todos queremos participar en estos eventos tan importantes y pues de parte de esta proponente solo me queda agradecerles a todos porque verdaderamente fue un proyecto que nos unió fue un proyecto que del cual todos estábamos seguros que es muy importante para nuestra ciudad y no sencillamente agradecer señor presidente al consejo y a todas las personas que hicieron posible que hoy le estamos dando voto positivo a este importante proyecto de acuerdo muchas gracias señor presidente gracias a usted honorable concejal por favor señor secretario continuar con el orden del día sí señor presidente quinto punto proposiciones y o asuntos varios proposiciones señor presidente no ha erradicado asuntos varios honorables concejales estamos en asuntos varios no habiendo pregunta ni inquietud es en asuntos varios tiene el uso de la palabra el honorable concejal cristian hernández muchas gracias señor presidente por por darme el uso de la palabra un saludo muy especial para usted y para la mesa directiva para los concejales que se encuentran vía zoom para los que estamos aquí en el recinto un saludo muy especial también para el personero delogado el doctor martín hincapié para los medios de comunicación que nos acompañan presidente y honorables concejales el día de ayer lunes 5 de abril a nivel nacional el comercio nocturno sacó en voz de protesta sus mesas hoy el sector nocturno señor presidente no aguanta más no aguanta un cierre más no aguanta un toque de queda más miles de empleos directos indirectos de verdad están perdidos hoy la pregunta mía como concejal del municipio de Tuluá es finalmente para cuando un proyecto de acuerdo en beneficio de temas tributarios para los sectores más golpeados y lo digo no a nivel local sino también dar esta solidaridad con estos amigos a nivel nacional a nivel de la gobernación hoy de verdad que de mi curul señor presidente un total apoyo a lo que es a sobares del valle a los bares a las discotecas los gastrobares a los restaurantes de verdad que no podemos permitir y sé lo que viene ocurriendo con el tema del COVID-19 pero como vemos en el día la vida sigue normalmente y los toques de queda de las 10 de la noche afectando a los comerciantes nocturnos ya la administración municipal anunció un proyecto de acuerdo en beneficio tributario y que era algo que venía solicitando muchas veces y que de verdad hoy gracias a la concejal Zulay Córdoba y se lo hago públicamente pues logramos algo que finalmente estuvimos reunidos donde también nos acompañó el concejal Robinson pero de verdad que hoy aparte a nivel local quiero ejercer esa voz para que no solo sea la administración sino que también sea la gobernación y la nación saber qué va a pasar y qué beneficios van a tener estas personas que de verdad se la están clavando es toda con cierres y más cierres y de verdad lo están perjudicando a todo el gremio nocturno del cual en algún momento hice parte entonces quería dejar esto señor presidente ojalá a nivel departamental lo vuelvo y lo repito a nivel nacional se puedan tener algunos beneficios para para estos empresarios muchas gracias señor presidente muchas gracias a ustedes honorables concejales les pido excusas a cada uno de ustedes me debo de retirar por problemas familiares queda a cargo de la sesión el segundo vicepresidente de la corporación el doctor Julio César Morán muchas gracias honorables concejales tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba gracias señor vicepresidente eh quiero también referirme a lo manifestado por mi compañero Cristian Hernández como él bien lo manifestó desde el año pasado este consejo municipal siempre estuvo preocupado por la situación que estaban viviendo nuestros comerciantes en especial los que tienen que ver con comercio nocturno eran voces desde el consejo municipal de todos todos los concejales siempre manifestamos nuestra preocupación y pues si concejal tiene razón hoy tenemos un sabor agridulce en el municipio de Tuluá por una parte nuestro alcalde el doctor John Jairo Gómez Aguirre anuncia unas medidas de alivio y exención para nuestros comerciantes que van a apoyar y van a aliviar un poco esa carga que vienen presentando frente a sus negocios este fue un trabajo que se hizo articuladamente y aquí volvemos a tocar el tema de articulación fue un trabajo que que todos los concejales nos pusimos a a la marcha que llegó a la administración y que la administración con voluntad política dijo procedan presenten el proyecto de acuerdo trabajenlo y aquí quiero agradecerle a usted concejal Cristian a los miembros de la comisión de reactivación económica que me acompañaron y al concejal Robinson que estuvimos atentos a estas reuniones con los gremios la verdad es que la situación que afrontan nuestros comerciantes es dura y es una situación que nosotros debemos estar ahí porque sabemos todas las implicaciones que trae y todo lo que los comerciantes le traen al municipio de Tuluá que es el progreso que es desarrollo que es empleo esperamos que como usted bien lo dijo tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional tomen cartas en este asunto así como lo ha hecho nuestro alcalde yo creo que es muy importante para nuestros comerciantes que se sientan apoyados no solamente por la administración municipal sino por la administración por el gobierno tanto regional como nacional quiero agradecer también a los gremios de estos comercios que fueron muy activos en este proyecto de acuerdo y a la cámara de comercio que nos facilitó tanto el espacio como las reuniones yo pienso que esta es de la manera como nosotros podemos salir adelante en esta dura situación que se atraviesan desde aquí no queda más sino decirle a mis compañeros que seguiremos trabajando por nuestra comunidad por nuestros comerciantes para que verdaderamente se logre reactivar nuestra economía gracias señor vicepresidente a usted honorable concejal Zulay Córdoba tiene el uso de la palabra la concejal Sandra Rula muchas gracias señor vicepresidente quiero quiero hacer una claridad de la cual ahora que se que se presentó en deben un segundo por favor qué pena se me iba a descargar el equipo la concejal Zulay Córdoba hizo una observación acerca de que solamente se invitó a la presidenta del consejo a la proponente y a la y a la ponente bueno yo la verdad no quiero ni cuando hice mis observaciones acerca del tema quise hacer un debate ni tampoco quiero hacer un debate de este tema sin embargo para mí es importante dejar claridad a la comunidad sobre todo a las mujeres que asistieron el día de ayer y resulta que hoy la concejal salió a decir que pues seguramente yo no estaba incluida en la en la invitación porque solamente era la presidenta la proponente y la ponente en ese orden de ideas la lógica indicaría que pues no estoy incluida aun cuando estaban invitando lideresas y yo hago parte de un liderazgo importante en el municipio y bueno digamos que es así pero resulta que yo quiero dejarle claridad a la comunidad sobre todo a las mujeres que el documento enviado el 31 de marzo de 2021 por la doctora calorina flores dice a la letra en especial a la mesa articuladora por petición de la comisión legal para la mujer las invitamos a la reunión para socializar el tema oígase bien o sea la comisión legal para fue la que solicitó a la secretaría de bienestar yo hago parte de esa comisión soy vicepresidenta de esa comisión por esta razón fue que hoy hice la observación ¿no? y así no hubiera estado en este contexto se cae de su peso que siendo mujer por lo menos por protocolo debieron haberme incluido es el deber ser cuando se está hablando de un tema de inclusión y no voy a hacer un debate pero a mí me gustan las cosas claras me gusta dejar claras las posturas y como lo dije desde un principio soy yo la que determinaba si podía o no podía si quería o no quería y no que dijeran que es que de entrada yo no iba a ir cuando ni siquiera me dieron la oportunidad ni la opción y esto si quiero que le quede clara a las mujeres y a la comunidad por eso le hice la solicitud al señor presidente para que a esas mujeres que hoy estaban ahí sentadas les digan que yo no estuve dentro de esa participación porque no me invitaron porque eso fue así y eso quiero que quede constancia hoy en el acta señor vicepresidente porque situaciones como esas no deben seguir pasando por eso fue contundente mi voto positivo muchas gracias vicepresidente muchas gracias concejal Sandra Rula algún otro concejal no habiendo más intervención en asuntos varios se cierra la sesión y se cita para mañana a las 8 de la mañana Dios los bendiga y feliz día para todos a las 9 de la mañana no no